muy buenas a todos señores bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en el canal a un nuevo blog más de pesca y esta vez será algo diferente tal vez hemos quedado con el equipo de la revista entre cañas para grabar un blog en agua dulce un blog pescando black vas así que vamos a ver qué tal se nos da el día he quedado con ellos en el sur de la isla así que me queda todavía un nuevo camino para encontrarme con ellos pero antes que nada quería decirles que recomiendo 100% que se suscriban a la revista son 20 euros al año cuatro números ya ha sido editado el primero lanzado el primero el de él también han sido lanzado el segundo el de rock fishing está pendiente el de spinning y el de poppin y que será a final de año en caso de que te suscribas te va a llegar el de rock fishing que son los que ya han salido ya y los han lanzado faltaría el de spinning y el de poppin y que llegarían primero de spinning y después a final de año el último el último el de poppin y así que recomiendo 100% que te suscribas a la revista que te pases también por el por la página web de la revista tu revista de pesca punto es leyó un vistazo a los blogs que hay ahí que hay algunos artículos muy muy interesantes y nada después de todo esto no pierdo más tiempo como decía me queda un lado camino para llegar al sur que donde he quedado con ellos para después ir a la presa en busca de black bass así que no pierdo más tiempo y vamos allá let's go no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos allá. Vamos. Gracias. 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 Y nos vemos en el próximo vídeo.